¿Qué sucede, amigo? ¿Cuánto llevo aquí? Llevo dos horas haciendo fila, es mucha ineficiencia para pagar el impuesto predial. Esta fue la queja de uno de los contribuyentes que puntualmente llegó a la Secretaría de Hacienda del municipio para adelantar el trámite y pagar el impuesto predial de este 2024. Pero sus ganas de contribuir al municipio se disiparon después de esperar más de dos horas para ser atendido. Al parecer, la falta de capacitación de los nuevos funcionarios, sumado a daños en los equipos, trajo traumatismos en esta jornada. ¿Y eso qué sucede? ¿Por qué tanta demora? No sé, tal vez no hay los equipos, no hay las impresoras, no funcionan, mucha demora. Absolutamente eso es burlarse de los clientes para impuestos. Bueno, ustedes son personas aquí cumplidas que quieren pagar sus obligaciones, pero no se pueden. Es difícil, es que como los municipios van a recaudar si la gente quiere pagar, pero no atienden a tiempo. Dos horas llevamos haciendo fila. Esta persona hizo un llamado al mandatario de los angileños para que se den soluciones, ya que con estos recursos que pagan los contribuyentes, es que después se podrán adelantar las obras y cumplir el plan de gobierno del nuevo alcalde. El llamado al médico, al alcalde. Llamado a todas las instituciones que cumplan con sus funciones, efectivamente. Mucho tiempo aquí para pagar unos impuestos. Llamado a todas las instituciones, efectivamente. Gracias. 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 Gracias.